10 Datos Curiosos Que No Sabías Bienvenidos al capítulo 61 de 10 Datos Curiosos Que No Sabías. Gracias a su apoyo ya llegamos a los 300 suscriptores. El día de hoy hablaremos del personaje de videojuegos más icónico y conocido, Mario Bros. 1. Mario era originalmente carpintero, no fontanero. También apareció como médico en el título de Puzzle de 1990, Doctor Mario y sus secuelas. 2. El aspecto de Mario tiene que ver con las limitaciones gráficas del hardware en ese momento. Tiene un sombrero, porque el cabello realista era difícil de retratar, un bigote para acentuar su nariz y un overall para hacer que los movimientos de sus brazos sean más notorios. En Super Mario Bros. usa una camisa marrón debajo de un overall, una apariencia que fue abandonada rápidamente. 3. Bowser fue esbozado originalmente como un buey por Miyamoto, pero sus dibujos fueron malinterpretados por el animador Yoichi Kotabe, como una tortuga. El dúo trabajó en la última idea y nació el Bowser que conocemos hoy. Sin embargo, definitivamente es una tortuga, y no un dragón como algunos suponen. 4. Chain Chomp en Super Mario 3 parecen bolas de acero negro con dientes afilados. Se inspiraron en un incidente en la infancia de Miyamoto, cuando el perro de su vecino persiguió al genio aterrorizado, antes de que su cadena lo tirara. 5. La serie Super Mario Bros. está en el libro Guinness de los récords como la franquicia de juegos más exitosa de todos los tiempos. Ahora cuenta con ventas globales de más de 240 millones de unidades. 6. Mario ha aparecido en más de 200 videojuegos. 7. Donkey Kong Jr., la secuela de Donkey Kong de 1982, es el único juego en el que Mario protagoniza oficialmente como el antagonista. Ha atrapado al pobre Donkey Kong en una jaula y el hijo del mono debe rescatarlo. En el material promocional del juego, Mario incluso recibe un bigote especialmente retorcido, destacando su naturaleza malvada. 8. Mario fue originalmente conocido como Jumpman, hombre saltador. Sin embargo, cuando la oficina de Nintendo en los Estados Unidos intentaba pensar en un hombre mejor a tiempo para el lanzamiento estadounidense del juego, fueron interrumpidos por el propietario Mario Segale. 9. La versión traviesa de Mario, Wario, apareció por primera vez como Nemesis en el título de Game Boy Super Mario Land 2. Fue diseñado por Hiroji Kiyotake, quien también creó a Samus Aran, la heroína de la serie Metroid. El nombre de Wario combina a Mario con el adjetivo japonés Warui, que significa mal. 10. El Super Mario Bros. 2 original se diseñó como una versión más difícil del primer juego y se lanzó para apoyar el Famicom Disk System, un nuevo complemento para la versión japonesa del Nintendo Entertainment System. Sin embargo, se consideró demasiado difícil para el lanzamiento occidental, por lo que en Estados Unidos y en Europa obtuvieron una versión ajustada del título de 1987, Yume Koyo, Doki Doki Panic, en su lugar. El juego fue rápidamente reajustado con personajes de Mario en una especie de trabajo digital de unir dos cosas. En 1993, el genuino Super Mario Bros. 2 finalmente se lanzó en occidente como Super Mario Bros. The Lost Levels o Los Niveles Perdidos, parte de la colección de Super Mario All Stars. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Deja en los comentarios cuál es tu juego de Mario favorito. También te invitamos a suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ningún episodio de 10 datos curiosos que no sabías.